Música Princesa, contame, ¿cómo nace De Lunas? Bueno, De Lunas nace de la idea de mi esposo y yo cuando yo manejaba una empresa, o sea, supervisaba una de las empresas de estampación que fue una de las primeras empresas en las que yo empecé a trabajar, de ahí pues se creó como la inquietud de saber qué pasaría si nosotros hiciéramos algo, si nosotros nos metiéramos, obviamente no teníamos muchos recursos, porque no teníamos los recursos, pero el querer hace que esos recursos como que vayan llegando, o que vayan llegando no tanto los recursos, sino las personas, las personas que son las que nos dan apoyo. Empezamos una sociedad, empezamos una sociedad con una persona que... Pero contame, contame, contame antes de la sociedad, contame, Princesa, ¿cómo nace la idea de pijamas? No, porque inicialmente nosotros no empezamos con una empresa de pijamas, nosotros empezamos con una empresa de estampación, de estampación que es el arte pues que nosotros... O sea, lo mismo que tú hacías en esa empresa, empezaste lo mismo. Empezamos la estampación. A raíz de una crisis económica que vino acá en Colombia, que fue como la crisis del 99, ¿cierto? Porque la empresa empezó próspera, pues si no fue súper bien, la crisis del 99, que fue una crisis pues fatal para muchos, vimos las necesidades de buscar ideas, de mirar, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no nos podemos quedar acá, porque es que... Empezando de que antes en Medellín había muy pocas estampaciones y llegó el momentico en que todo el mundo quiso hacer lo mismo, de que todo el mundo quería trabajar en la casa, entonces no tenían una empresa, no pagaban prestaciones sociales, o sea, era muy fácil. Entonces, competir contra estas personas era casi imposible. Entonces, bueno, de ahí, ¿qué podemos hacer? De ahí fue cuando me pongo yo a investigar pues como el mercado, a decir, bueno, ¿para dónde me voy a ir? De hecho, yo aspiraba y quería tener una línea propia, pero no tenía bien claro qué quería. En el grupo interior ya había mucho también. Sí, el mercado estaba muy bien. Fuera de eso yo quería un producto que fuera diferente a los otros, o sea, que marcara la diferencia. De ahí viene que me pongo a investigar, investigar el mercado, entonces, bueno, digo, quiero un producto que esté vigente siempre, que no sea pronta moda, porque la pronta moda siempre me ha parecido más bien complicada, y que todo el año se venda, que no sea solamente para yo venderle en las picos de las temporadas, no, simplemente que sea algo que todo el año se vaya yendo pues como al mismo ritmo. Entonces, bueno, de ahí sale el día, bueno, voy a hacer pijamas. Entonces, ¿cómo voy a hacer las pijamas? ¿Qué le voy a poner a las pijamas de diferente? Pues que digan, bueno, estas pijamas se caracterizan por esto. ¿Hay muchas empresas que hacen pijamas? Hay muchas empresas que hacen pijamas, de hecho, acá en Medellín, y han crecido, y han, de hecho, muchas empresas que han nacido de pronto de lunas, de lunas, porque muchos de pronto de los vendedores que han trabajado con nosotros ya han creado otras empresas, ya han creado otras empresas y se han ido pues como detrás de una idea que nació acá. O sea, ¿cuál fue mi factor diferencial en las prendas? Bueno, va a hacer unas pijamas que alumbren. Pues que alumbren, eso, pues que era. Unas pijamas que cuando tú apagues la luz, tú alumbres, o sea, se ve algo en la oscuridad. Entonces fue demasiado novedoso porque cuando yo llegué con el producto, entonces la gente, uy, las pijamas que alumbren, o sea, ¿qué es esto tan lindo? ¿Cierto? ¿Y cómo haces para que alumbran? ¿Qué le pones? Como yo fui estampadora, entonces estuve muy metida pues como en la parte de químicos, de preparar pinturas, ¿cierto? De ahí los amigos que tenía, ingenieros y todo, yo, bueno, venga, que yo quiero prepararle algo que me sirva para estampar en tela, que lo pueda hacer, y obviamente es un producto costoso porque el producto no era fácil y no se veía tanto acá. Entonces de ahí fue donde yo creé, yo misma, o sea, hice la fórmula, creé la fórmula y la mejoré y la mejoré hasta que dije, bueno, esta es. Entonces eso fue una novedad. Muy novedoso. Fue demasiado novedoso. Entonces, claro, todo el mundo, ah, las pijamas que alumbran y las pijamas de lunas, porque yo siempre, yo siempre me identifique mucho con los elementos y pues con el tema de las lunas y las estrellas, entonces yo lo manejaba por todos lados. Entonces, las pijamas que alumbran de lunas y estrellas, todo el mundo me conocía, las pijamas de lunas que alumbran, las pijamas que alumbran. De hecho, no me llamaba de lunas, yo tenía otros nombres antes de de lunas y a raíz de la investigación y de ver que todo el mundo no me llamaba por decir algo como me llamaba Bonnuit, Blumont, sino que todo el mundo decía, ah, las pijamas de lunas, las pijamas que alumbran en la oscuridad. Entonces, se quedó de lunas. Cuéntame qué ha pasado con la empresa, crecía de una manera impresionante. Es impresionante, pues porque a medida que, y obviamente pues son como los retos que nosotros nos vamos trazando, yo cada año, cada año me trazo un rato, bueno, o las ventas son estas, o voy a hacer esto, o el proyecto es este, y siempre, como que siempre se logra. Bueno, digamos que hace más o menos cuatro años, nosotros con pijamas tenemos 13 años, 13 años ya en el mercado, ¿cierto? Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero teníamos un pequeño inconveniente que la gente conocía mucho el producto, pero no conocía la marca como tal. Así es. No conocía la marca como tal. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Llevamos por ahí tres años trabajándole a este tema de marca como tal, entonces lo hemos, o sea, hemos evolucionado de una manera impresionante acá porque ya las personas nos reconocen, ya tú ves o tú miras de pronto, tú miras de pronto alguna imagen o miras una prenda, entonces ya la gente le identifica de una. Ah, es de lunas. Es muy curioso porque en esos días que yo iba para Estados Unidos, que me fui a montar en el avión y me dicen, ¿a dónde van? Yo iba a tomar fotos pues para el catálogo. Y entonces apenas los policías, pues los que lo revisan a uno, le ven el catálogo a uno. Y entonces, ¡ay, usted la de lunas! Usted la de las pijamas, entonces ya la otra de por allá dice, ¡ay, sí, yo tengo cuatro! O sea, es tan satisfactorio uno decir, Dios mío, o sea, he crecido, la gente me conoce, es increíble. O sea, yo ya digo de lunas y la gente sabe qué es de lunas, qué era lo que yo hasta hace poco quería lograr. Princesa, me parece extraordinario. Cuando hablamos del corte, vamos a hablar del futuro de de lunas y de tu futuro. Ahora volvemos.